Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo insertar un pie de foto en uno de los packs de WebEmpresa. Si nos dirigimos, por ejemplo, a este pack de noticias, vamos a ingresar a este artículo y como ejemplo vamos a ver que en esta imagen tiene un texto o pie de foto. Con pie de foto, en este caso, tiene un diseño rectangular y podemos ingresar un texto. ¿Cómo podemos hacer esto también en un pack, ya sea tienda o de empresa? Simplemente tendremos que ingresar un código para que automáticamente, en este caso, lo recete o lo interprete como título o pie de foto y de esta manera se mostrará dicho texto para el correspondiente diseño del mismo. Si ingresamos, por ejemplo, al pack de University y ingresamos a Formación Online, vamos a ver que esta imagen no tiene título alguno. Entonces, vamos a ingresarlo. Si nos dirigimos al gestor de artículos, vamos a ir a Formación Online. Dentro del código, vamos a ingresar al código de esta imagen, lo tenemos aquí. Y para poder mostrar esta imagen tendremos que simplemente ingresar la clase Caption. y además un título con la etiqueta Títulos. Vamos a indicarle que sea o diga Formación en línea. Y luego tendremos también lo que es estilo y la opción de cómo ubicar dicha imagen. Vamos a aplicar el cambio para poder visualizar los cambios. Vamos a actualizar el sitio web. Y podremos ver que se puede ver dicho pie de foto dentro de la imagen. Ahora, ¿cómo podremos hacer esto sin ingresar el código? Simplemente vamos a seleccionar la imagen. Utilizamos el editor de texto JCE. Y en las opciones avanzadas, simplemente en la clase tendremos que escribir la palabra Caption. Y en el título, el título que le queramos dar a dicha imagen. Vamos a hacer la prueba con otro pack. Por ejemplo, en el pack de Real Design. En productos, suponiendo que sea en collares. O por ejemplo, pueden ser en anillos. Vamos a ver que no tiene ningún pie de foto. Perdón, sí, un pie de foto. Vamos a ubicar el artículo. Si nos dirigimos a contenido, gestor de artículos. Vamos a seleccionar anillos. Y en esta ocasión, no vamos a utilizar el código, sino que utilizaremos el editor de texto para no insertar codificación. Entonces, vamos a seleccionar la imagen. Vamos a utilizar el editor JCE. Vamos a seleccionar las opciones avanzadas. Y como verán, no tendremos ninguna clase. Vamos a insertar la palabra Caption. Y el título le diremos Anillos de Oro. Vamos a actualizar. Y vamos a aplicar los cambios. Vamos a actualizar el sitio web. Y vamos a verificar que ya tendremos el pie de foto. Notaremos que el diseño para cada plantilla es diferente. Ya sea para el pack, tienda o buena empresa que escojamos. Tendremos diferentes estilos o diseños en estos pie de foto de imagen. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad. Gracias. 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 Gracias.